Pasamos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien llamó a que se chupen un bobo los que creen que el presidente Danilo Medina está por debajo del expresidente Leonel Fernández, como afirmara la firma encuestadora Aziza. Nuestra compañera Carolina Lorenzo trabajó la historia. Así respondió uno de los más cercanos colaboradores del presidente Danilo Medina sobre los resultados de la recién publicación de la firma encuestadora Aziza, que coloca al expresidente Leonel Fernández por encima del mandatario. Si es así, como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados ni estar atacando de la manera tan virulenta como que lo hacen. Deberían estar felices, pero que sigan chupándose ese bobo. Sobre la reelección aseguró que el presidente Danilo Medina hablará de ese tema cuando se traten los organismos del partido. Así que no será en este mes como había dicho el presidente y esperaban los dominicanos. Cuando el partido llame a hablar de ese tema, el presidente se va a referir. Peralta manifestó que los actos que se están realizando en las diferentes provincias del país son a favor de la obra de gobierno del presidente Medina, no de la reelección. Les informó Carolina Lorenzo.